¿Quieres aprender a confeccionar este hermoso vestido para niñas de 3 a 4 años? Muy fácil de realizar, aquí le dejamos el patrón con sus medidas Ya la tela previamente cortada En esta parte vamos a colocar un cierre o botones Esta es la pechera Esta es la falda Las medidas de la falda se encuentran aquí Dos rectángulos de 28 por 50 Y los vuelos Son dos vuelos A estos vuelos le vamos a pasar costura Le vamos a colocar este pequeño detalle, un encaje en esta parte Y costura para luego arruchar Lo vamos a colocar en esta parte Muy lindo, ya van a ver cómo va a quedar precioso este vestidito para niñas De 2 a 4 años Las puedes confeccionar en el color y en la tela que tú prefieras Primero vamos a coser el hombro en estas dos partes Listo Luego De haber cosido el hombro Ahora le vamos a colocar un refuerzo En el cuello Y en esta parte la vamos a doblar Pasar overlock Toda esta parte Y la vamos a colocar de esta manera Primero costura recta Todo Y luego doblamos Colocamos Colocamos hacia adentro Y doblamos Y pasamos costura Así nos queda de hermoso el cuello Igual lo vamos a realizar En la manga 3 centímetros Y lo colocamos Igual como lo hicimos con el cuello Pasamos Cortamos Colocamos recto Y Luego de pasar de costura Lo volvemos a doblar Y así nos queda El detalle que le vamos a colocar En la parte delante de la trasera Con el encaje Y así nos queda El origen de la manga Y del cuello Aquí es donde vamos a colocar Los botones Listo Ya le pasamos costura recta Y arrochamos Y le colocamos Este pequeño detalle Aquí tenemos la pechera Y lo vamos a colocar De esta manera En esta parte Que nos llegue hasta La cintura Toda la pechera Nos veamos Por la línea Del cuadro Y así nos queda Hermoso Muy lindo Espero que también Ustedes lo puedan realizar Y le quede así Hermoso Y le pasamos Y así nos queda Le pegamos la falda Y le pasamos a moverlo A cada una de las faldas Y en esta parte Lo colocamos Lo dejamos abierto Para los botones En la falda Dejamos una pequeña abertura Y así nos va quedando Este precioso vestidito Para niña Ya le colocamos El vuelo En la parte delantera Ahora vamos a Pasar postura A los laterales Para cerrar En ambos lados Que nos quede Bien derechito Y Le vamos a colocar Los botones Con el hojar En esta parte Doblamos Y le colocamos Los botones Ya le pasamos A moverlo Cerramos A los laterales Le doblamos El ruedo Y así nos queda Este precioso Vestidito Con los botones Ya puestos Con esto Y con esto Le vamos a Realizar Unos lazos Ya cortamos Una quidira recta Doblamos Le pasamos postura Y elaboramos Un lazo De esta manera Y se lo colocamos En esta parte A los laterales Un lazo Un lazo Y el otro lazo Así nos queda De precioso Este vestidito Para una niña De 3 a 4 años Ya mezclamos El patrón Con sus medidas Y muy bien Se verá Super coqueta Espero que les guste El proyecto de hoy Un lazo Un lazo